Hola que tal mi gente con ustedes en la tarde noche de este miércoles hoy 14 de febrero día del amor y la amistad y ha venido con este color acorde a este día que ya finaliza así que si usted donde la haya pasado espero que la haya pasado súper bien vamos a ver en estos minutos el comportamiento que se dio en este día qué va a pasar esta noche cómo viene mañana quiero decirle que se acerque el sistema frontal por el norte y que muy probable esta noche en la madrugada algunas lluvias puedan ocurrir en la línea noroeste lo vamos a ver pero yo quiero seguir dando respuesta a algunas interrogantes que hacen ustedes esta vez me llegó por mi whatsapp y me preguntan qué hay del aire polar en el trópico aquí en el caribe yo voy a contestar como me gusta contestar con prácticamente como si fuera una clase pero no podemos hacerlo en una sola intervención porque es muy largo todos juntos vamos a llegar a conocer el tipo de clima que estamos cuál es el clima de república dominicana y si realmente ese clima obedece a que aquí pueda llegar aire polar hoy vamos a ver esta gráfica vamos a iniciar por aquí estos primeros minutos mostrándole algo que ya ustedes observan que en otras ocasiones le mencionado lo que se conoce como la circulación general de la atmósfera iniciamos por aquí porque de aquí va a depender ese resultado final que en dos o tres intervenciones lo vamos a determinar aquí tenemos la zona polar aquí tenemos vientos polares del este aquí en esta parte aquí está el polo norte y aquí está el polo sur solamente el aire polar debe de salir de aquí no va a salir de latitud de media sino que tiene que venir de aquí al caribe y eso es lo que vamos a determinar tenemos también entre esa parte de los polos una zona que es de bajas presiones luego tenemos altas presiones luego llegamos aquí al ecuador y vuelve y se repite ese mismo esquema de lo que es el globo terráqueo entonces aquí usted puede ver que tenemos una circulación que va a favor de la amanecilla de reloj y en otra parte esa misma circulación entonces está en contra de la amanecilla de reloj eso se conoce como la célula de hall esto es para ponerlo en contexto a ustedes de cómo es la circulación general de la atmósfera con relación a estas franja que ya le he mencionado de altas bajas presiones observen ustedes entonces cómo se distribuye el clima en función de esas zonas y aquí podemos observar en función de esas zonas que yo le mostré a ustedes va a haber un comportamiento va a haber un tipo de clima y en esta franja aquí marrona esta es la franja tropical que tiene del ecuador hacia el norte 23.5 grados del ecuador hacia el sur igualmente entonces eso se conoce como el trópico esta parte de aquí recuérdese que estamos mirando el planeta en este plano en esta franja donde usted observó las altas presiones aquí tenemos ya por encima de lo que es el trópico de cáncer el trópico de capricornio que no le mostré a usted o sea aquí lo 23 ya aquí tenemos el trópico de cáncer y esta parte del trópico del capricornio que es la parte que tiene que ver con los trópicos entonces en función de esas franjas que le mostré aquí tenemos la parte polar donde está el polo norte donde está donde hace verdaderamente donde haya de polar eso así se llama polar y vean ustedes que es lo que se da aquí aquí tenemos el comportamiento del clima ahí luego tenemos otra franja aquí que está en la latitud de media por debajo del polo y por encima de lo que es la parte subtropical aquí tenemos esta franja que es subtropical o sea sale de los trópicos pero no llega a la latitud de media y se conoce como subtropical y aquí le dice a usted en la parte subtropical está lo mediterráneo subtropical desértico o sea eso es el tipo de clima que tú va a encontrar en esas zonas igualmente en esta parte e igualmente en el polo luego llegamos a la parte tropical como usted puede observar y qué tipo de clima usted va a encontrar ecuatorial monzónico sabana y vuelve y se repite lo mismo como usted lo vio en el globo terráqueo entonces hubo alguien que se llamó Vladimir Kupin un climatólogo interesado por esto dijo pero cómo podemos clasificar el clima en función de la zona y él hizo primero tres grupos luego lo revisó y llegó a ser cinco grupos A B C y D en función de cada uno de esos grupos determinó un tipo de clima que iba a estar caracterizado por las temperaturas y por las precipitaciones esos grupos que él pudo determinar que lo vamos a ver más adelante miren ustedes los colores que se ven aquí el mismo mapa que le mostré inicié con la circulación general de la atmósfera luego le mostré la franja desde la parte polar hasta la parte del trópico y aquí se puede observar que en función de cada una de esas zonas usted puede encontrar un determinado clima lo vamos a dejar aquí en el día de hoy porque más adelante vamos a ver los grupos ya le dije que fueron cinco grupos y aquí se ve que cada grupo comienza con la letra A pero la letra que tiene al lado va a depender del tipo de clima si es lluvioso si es seco si es templado entonces estas estos colores con la letra que tienen observe que comenzamos con A B C luego tenemos D y E en una segunda parte vamos a ver que significan estas letras y vamos a comenzar a hablar de los grupos en función de esa letra vamos con las condiciones de hoy y observemos esta imagen satelital bien amplia ayer se la estuvo mostrando miren ustedes como se ve toda esta parte del Caribe el Atlántico aquí se ve el sistema frontal bien definido y en esta zona las células cerradas moviéndose hacia ese Atlántico abierto y ya en lo que es Estados Unidos se puede observar que el viento comienza gradualmente a cambiar la Florida un poco fría en el día de hoy la costa este de Estados Unidos por igual nevando mucho frío y aquí en la parte del Caribe ya a partir de mañana el viento comenzará a llegar del norte y las temperaturas van a disminuir aquí se ve el sistema frontal que se espera que para esta noche se ubique en esta parte de lo que es el noreste de las Bahamas pero que no llegue directamente a nosotros ahora esta nubosidad que usted ve ahí todos los indicar que podrá llegar en la madrugada a esos sectores de Monte Cristo y Puerto Plata y algunos chubascos se pueden presentar pero un poco alejado el sistema frontal porque este sistema de alta presión que está aquí no le va a permitir que esa nubosidad llegue a nosotros sino que vamos a seguir con temperaturas bastante frescas durante la noche anoche cayeron a cero grados nuevamente en la cordillera central la estación de Valle Nuevo reportó 0.4 grados de temperatura lo que indica que estuvimos por debajo del punto de congelación así que van a seguir fría la temperatura en la cordillera central puede haber engelamiento que usted al otro día si pernota allí puede encontrar cristales de hielo en el pasto debido a que las temperaturas con este viento del norte van a comenzar a caer por debajo de 0 grados celsius no hay mucha humedad en el área nuestra de manera que tampoco podemos esperar lluvias significativas y observen ustedes lo que nos muestran los visualizadores para la madrugada de este jueves en la línea noroeste sectores de Puerto Plata igualmente Santiago de los Caballeros Dajabón Montecristo y Valverde ahí se podrían presentar algunos chubascos pero como les decía más hacia la parte costera se van a sentir más esos posibles chubascos que en la parte ya de la carretera Duarte hacia el sur o sea hacia la parte de la mata de Santa Cruz Castañuelas y esos sectores más hacia el sur de la carretera Duarte muy probable las lluvias sean mínimas y sean más significativas en la zona costera también en esta parte de Barahona producto de ese flujo de viento del sureste en la madrugada no se descarta que se nuble primeras horas de la mañana y algunas lluvias pueden presentarse ahí en Barahona ahora pasado el mediodía de este jueves el ambiente meteorológico como no tenemos mucha humedad miren ustedes lo que nos muestran las herramientas algo de novosidad en la parte céntrica del país pero condiciones de lluvias significativas no se ven para este jueves en República Dominicana el viento del sureste incidirá y nuestros hermanos de Puerto Rico en la tarde de mañana tienen más condiciones y mayores probabilidades de que se puedan generar chubascos más significativos pero ese contenido con todos los detalles yo lo traigo mañana temprano entre 5 y media y 6 de la mañana ya usted lo va a tener en el dispositivo electrónico que acostumbra verme todos los días te pido que te suscriba al canal para que cada contenido que hagamos a ti siempre te llegue sin importar donde te encuentre ser parte de la historia de este proyecto de información meteorológica que lo hacemos desde aquí desde República Dominicana para todo el Caribe y Centroamérica que tenga una maravillosa y excelente noche bendiciones